de hoy lo que vamos a ver es sobre las culturas precolombinas. Lo que necesitamos evidenciar es cómo se han ido dando los avances arquitectónicos dentro de las culturas precolombinas. Para eso necesitamos comprender primero lo que ya habíamos ido viendo en los videos que les envié, sobre todo los incas, los mayas y los aztecas. Cuando nosotros hablamos de los incas, que es lo más relacionado con nosotros, las técnicas de construcción precolombinas eran rudimentarias, pero tenían un gran avance principalmente en Perú, donde se utilizó el arco falso de bóveda, que es parecido a lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Ahora, ¿qué es lo más importante cuando hablamos de los incas? Sobre todo las construcciones como la construcción de Machu Picchu. ¿Qué es lo que evidenciaron ustedes cuando vieron los videos, los trabajos de los incas o de los mayas o de los aztecas? Que ellos tenían una construcción, o sea, que no usaban como actualmente se usa el cemento, sino que ellos ponían exactamente las piedras y... Ya, entonces... Como que sus estructuras eran perfectas, se podría decir. Una de las consideraciones más importantes en las culturas precolombinas es que no existe la utilización de elementos como el cemento o ningún tipo de pegamento. Bueno, ¿qué utilizaban entonces? Utilizaban simplemente el pulimento de las piedras. ¿Cómo lo hacían? Como se ve en Machu Picchu, el gran avance del pulir la piedra les permitía tener conformaciones de paredes arquitectónicas exactas. Entonces, uno de los grandes avances de los incas principalmente es esta utilización y pulimento de la piedra. ¿Qué otro avance tienen principalmente los incas si nosotros vemos Machu Picchu? Es principalmente la utilización de las terrazas. Si nosotros nos damos cuenta en el video que les envié o dentro del trabajo que tienen que hacer y tienen que ver sobre Machu Picchu, ustedes pueden evidenciar claramente que la conformación de Machu Picchu es de forma como que estuviera pegada a la montaña. Entonces, no es que se hizo un corte en la montaña para conformar la estructura de la ciudad, sino que directamente se construye en las faldas de la montaña. ¿Cómo hicieron esto? Por medio de la utilización de terrazas. ¿Alguien miró el video y me puede explicar cómo se dan las terrazas? ¿O lo que vieron dentro de las terrazas de Machu Picchu? Yo, yo, profe, yo le digo. A ver. Yo vi lo que decía que sirve para evitar la erosión del suelo y para que se den cultivos como el maíz y el arroz. Ya, a ver. Ya no acuerdo. Sí, principalmente las estructuras de las terrazas se dan para poder cultivar, pero las terrazas en Machu Picchu tenían otra función, el filtrar el agua, como ustedes veían ahí. Al filtrar el agua, ¿qué les daba? Les daba la posibilidad de que la estructura no se vaya hacia el suelo. Entonces, tenía una doble función. Primero, filtrar el agua para que las estructuras se mantengan estables. Y como construir en las laderas de la montaña es muy complicado, la estructura de la terraza le dio la posibilidad de tener una estructura sólida. Y después, como ven en el video, se puede evidenciar que la terraza, dentro de las terrazas, se puede construir. Entonces, ¿cuál es uno de los avances principales? La utilización de las terrazas. Si ustedes se acuerdan de lo que nosotros estábamos hablando al principio de las clases de historia, cuando veíamos el paleolítico, el neolítico, uno de los avances fundamentales para las civilizaciones es la utilización de la piedra, el pulimento de la piedra. Cuando nosotros hablamos de pulir la piedra, uno de los grandes avances es las comunidades incaicas. ¿Qué más pudieron evidenciar en consideraciones del video que pudieron ver? ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya sobre lo que les mandé a ver? ¿Qué no está claro o todo está claro? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Sí se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Entonces. Sí, don profesor. Entonces, en la consideración de las estructuras precolombinas, ¿cuál es la diferencia que puede...? Sí. Se escucha muy bajito. ¿Se escucha bajo o entrecortado? No, mamita. Ya, si lo escucho bien, dicen. No, no le escuchan nada. Yo también le escucho bien. No suban el volumen. A ver, chicos, corrijan ese error del volumen, a ver si se escucha y no se escucha en recortado. Lo que me preocuparía es que se escuchen recortado. Bien, a ver. Les mandé a ver un video también entre la diferencia entre los aztecas y los incas. ¿Cuál era el objetivo de ese video? Que ustedes puedan comprender que las culturas aztecas e incas han sido siempre confundidas. Pero hay una gran diferenciación en su construcción y en su arquitectura. ¿Por qué la utilización de estructuras piramidales como los egipcios en los aztecas, en los incas? Perdón, en los aztecas y los mayas. Este es azteca y los mayas. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo principal de los mayas cuando realizaban arquitecturas de este estilo? El objetivo principal cuando los mayas hacen estructuras es principalmente la idea de acercarse hacia el sol. ¿Cuál es el principal punto para las culturas precolombinas? Es la idea de que el sol es el centro y el motor de todo, es decir, es el dios principal. Y estas estructuras monumentales construidas en piedra se desarrollaban principalmente en Mesoamérica, estamos hablando de la parte sur de México, y en la parte de América Latina, desde Venezuela hasta la parte de Chile. ¿Cuál es la diferencia principal que ustedes pueden notar entre una estructura maya y una estructura inca? ¿Alguna diferencia? ¿Alguien? ¿No? ¿Ruz? La ubicación. Primero la ubicación. ¿Cuál es la diferencia geográfica entre los mayas y los incas? ¿O no encuentran diferencia? El primero era el sur de México, mientras que el otro era el centro de México. Ya, pero geográficamente, ¿qué diferencia tiene el sur de México y la cordillera de los Andes? La altura. La altura, la montaña. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de México, el Golfo de México, donde se asienta principalmente los mayas, tienen una estructura al estilo como si fuera selva, subtrópico. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los mayas en sus construcciones? Hacerlas del estilo pirámide, ¿sí? Del estilo piramidal. Y si nosotros vemos aquí esta pirámide etical, que es uno de los mayores yacimientos arqueológicos en los centros urbanos, como pueden evidenciar aquí, los mayas intentan realizar una especie de estructura para el avance astronómico. ¿Cuál es uno de los avances principales en los mayas? La astronomía. Sí, entonces, ¿qué estructura tenemos en América Latina? Principalmente en la cordillera de los Andes. Tenemos una estructura de índole de montañas. Toda la cordillera de los Andes nos impide tener estructuras de este estilo. Piramidales, porque ¿dónde las colocamos? La única posibilidad es en los valles. Pero los Incas, la ciudad andina de Machu Picchu, que es una de las principales ciudades, la más evidente, trata de mostrar que los Incas intentan construir ciudades alrededor de la montaña. ¿Por qué esto? ¿Alguien tiene alguna noción de por qué los Incas intentaron construir alrededor de la montaña y no hicieron un... en el valle o generaron la ruptura de la montaña para generar la estructura? ¿Alguien comprende por qué los Incas generaron estructuras alrededor de la montaña en la quebrada? Sí, creo que tiene algo que ver con lo de la cordillera de los Andes. Si ustedes se dan cuenta, evidentemente toda América Latina está o pasa por la cordillera de los Andes. Toda la parte de la sierra de América Latina contiene la cordillera de los Andes. Sin la parte de la cordillera de los Andes está asentada toda la consideración de lo que sería el Imperio Incaico. ¿Pero por qué hacerla ahí y no hacerla en el valle? ¿Por qué también había valles y también había estructuras como la costa? ¿Por qué los Incas deciden construir en las montañas y no en el valle? ¿Y los Aztecas al contrario? ¿Alguien tiene alguna idea por qué hicieron ese cambio? ¿Por qué cambian hacia la estructura? ¿Por qué generar una estructura dentro de la montaña? ¿Nadie? Bien, verán, les estoy poniendo preguntas, seguramente estas preguntas saldrán después. Ahora, primero, ¿cuál es el, como ya dije, el dios principal para las culturas precolombinas? ¿El dios Sol? Si ustedes se dan cuenta, las estructuras de las pirámides intentan guiarse hacia el Sol. ¿Qué es lo más cercano que encuentran los Incas al Sol? La montaña. Entonces, construir cerca de la montaña, la perspectiva es guiar el templo hacia el Sol. Y deciden, alguna de las teorías, así como ustedes podían ver en el video, en el video decía que, más allá de lo que se piensa comúnmente, que Machu Picchu es donde el emperador iba a descansar, más bien es un templo. Un templo porque está lo más cercano al Sol, según ellos. Si ustedes se dan cuenta, Machu Picchu está a más de 2.350 metros de altura. ¿Qué peripecias había en Machu Picchu? ¿Qué tenían que soportar climáticamente los habitantes de Incas en esa temperatura y en esa altura? Full frío, Liz. Lizen, dice a Allison que no se le escucha. ¿Solo a Allison? ¿Quién más? No sé, solo a Allison me dijo que no le escucha. Bueno, veamos, veamos a alguien que, cómo le podemos retroalimentar lo que se está diciendo. Bueno, a ver, primero el frío, ¿qué más? ¿Qué otro problema creen que existe? El oxígeno. El oxígeno, ¿qué más? Una de las consideraciones que ustedes pueden ver en el video, uno de los problemas centrales, es el viento. El viento y la cantidad de lluvia hace que tengan problemas de la consideración de estar en esa altura. Entonces, el problema también que se puede encontrar en ese nivel de altura, además de los que ya han considerado, es cómo nosotros llevamos agua, cómo mantenemos agua, cómo lo sostenemos. Y ese es el gran invento del crear las terrazas ya antes enunciadas. Ahora vamos a ver algo que se llama el laboratorio Inca. ¿Alguien conoce Moray? ¿Alguien ha oído sobre Moray? Los incas crearon, ya les voy a compartir la pantalla. Los incas crearon una especie parecida a las terrazas, pero en forma circular. ¿Alguien tiene una idea de cuál es el objetivo de esto que ven en pantalla? ¿Nadie? Las terrazas, ¿cómo servían? Las terrazas, como vieron en el video, tenían la perspectiva de sostener el agua, mantener el agua, guiar el agua y poder cultivar. Ahora, estas estructuras son pisos climáticos. Lo que intentan los incas es que en cada uno de los círculos plantar un alimento. Es decir, ¿qué querían? Intentaban producir alimentos de la costa haciendo huecos en la tierra. Y querían probar nuevas especies de alimentos. ¿Qué estaban probando prácticamente los incas? Estaban intentando probar que en cualquier temperatura, sin importar el lugar o la situación donde estén, podían llegar a cultivar cualquier tipo de especie. De estos se tienen datos lejanos y no muy certeros, pero se sabe que la utilización de los pisos, de este tipo de pisos climáticos, les permitía a los incas tener cultivos de diferentes tipos. En el video también se muestra, en alguno de los videos que les he mandado, que hay diferentes tipos. O sea, que esto tenía como micropigmas. Exactamente. La idea era generar por medio de la presión, es decir, los huecos en la tierra, mostrándolo aquí, por ejemplo. Si se dan cuenta, se hacen surcos en la tierra. Cada vez que se cava más cerca del centro, estamos generando más calor. Entonces, lo que están generando, de cierta forma, son microclimas. Es un poco decir que el avance tecnológico de los incas estaba muy ligado a la cuestión de la agricultura. Primero, el goteo o la utilización del riego por goteo es un invento sacado de los incas. Si ustedes se dan cuenta, en el filtro del agua, al filtrar el agua, están sacándolos una cierta forma de mantener y guiar el agua. Ahora, esta utilización de los pisos climáticos podría funcionar también para la utilización de lo que sería un avance en cuestiones de lo que es alimentación. ¿Qué era lo que querían prácticamente los incas? Querían llevar todos los alimentos sin la necesidad de irse a otro sitio. ¿Cuál es otro de los avances fundamentales cuando hablamos de los incas y de su arquitectura? Toda la conformación de los incas está guiada directamente a la organización. Los incas tenían un avance no solo tecnológico en el sentido de la agricultura, sino también a nivel social. Ustedes deben saber que los incas no tenían, ¿cómo decirlo?, gente que estaba en la pobreza. Tenían clases sociales, pero nadie era pobre. Todos tenían alguna cosa o alimento, podían sustentar su alimentación. ¿Por qué sucedía esto? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué o cómo funcionaba esta situación? Por su organización, licenciado. Ya. ¿Cuál era la principal organización para los incas? ¿Cómo se organizaban? ¿Las clases sociales, por ejemplo, o la organización social? El inca iba primero. Ya. El inca va primero. ¿Qué significa? El inca es como el rey. Sí. Pero el rey tenía que, más que absorber el alimento o absorber las tierras o tener tierras, el inca estaba encargado de guiar a sus súbditos. Una de las consideraciones muy interesantes también en los incas es cuando nosotros hablamos de que los incas intentaban sostener el imperio por medio de cambiar a la gente de un sitio a otro. ¿Sí? Los mitimáes incas lo que hacían era, por ejemplo, un grupo social se estaba comportando mal en Quito. Cogían a esas personas de la sierra y las llevaban a la costa. ¿Qué generaba? Que las personas ya no se quejen más. ¿Qué era la función entonces del inca? No era absorber territorio, sino más bien saber cómo guiar organizadamente a sus súbditos. Pero, si ustedes se dan cuenta, había tres leyes fundamentales incas. ¿Cuáles eran esas? ¿Alguien vio cuáles eran las leyes incas? ¿El mamahuya, el mamazúa, el mamakeya? No mentir, no robar y... No ser perezoso. Sí, muy bien. Ser ocioso. Sí, ocioso, perezoso. Sí. El amakeya, el amazuya y el amayuya. ¿Qué es esto prácticamente? Porque come en clase, profe. ¿Qué es esto prácticamente? Es que no lo sé decir en Quito, pero en español era eso. Sí, sí, sí. Esa es la misma la idea. Esa es, Tiffany, la idea. Esas tres consideraciones como normas básicas, el no ser perezoso, el no mentir y el no ser ladrón, como consideraciones para la estructura social de la época inca, les permitía tener un control. ¿Por qué razón? ¿Por qué a las personas que incumplían la norma eran fuertemente castigadas? Y hasta ahora tenemos lo que es la ley indígena. ¿De dónde proviene esto? De la misma idea de los incas. Esta conformación, ¿cómo se evidencia en sus estructuras? ¿Cómo pudieron o de dónde llevaron, alguien sabe, las rocas a Machu Picchu, por ejemplo? ¿De dónde se llevó? ¿De dónde se trae a Machu Picchu las rocas? ¿Alguien? ¿Alguna idea? De lo que pueden evidenciar en el video, se supone que de la cantera de la parte de atrás de la roca se traen las piedras. Pero, ¿cómo se trajo? Es el gran dilema. Veamos si alguien vio el video para... A ver, Shirley, cuéntame, ¿cómo...? Tejían, bueno, no tejían, hacían sogas y amarraban la roca y la arrastraban entre varios hombres. Ya, pero, ¿cuál era la dificultad principal? Si nosotros arrastramos o llevamos una roca, se va a quedar metida dentro de la tierra. Los incas no tenían el avance ni de la rueda ni de las polias. ¿Qué hicieron para llevar entonces? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo logran llevar esto? Tal vez, como en el video se muestra, se crearon una especie de escaleras que les permitían a los incas mover una piedra a grandes distancias. Pero, sobre todo, si se dan cuenta, los incas tenían la consideración de la fuerza, sobre todo. Bien, para continuar con este tema, lo importante también es considerar que las culturas precolombinas crearon fortalezas. Y una de las fortalezas importantes, la fortaleza inca, al norte de la ciudad del Cusco, comenzó a construirse durante Pachacútec. No se olviden que la estructura que se construyó en el Cusco es de Pachacútec, en el siglo XV, y esta estructura es visible hasta la actualidad. Si ustedes pueden ver, cada una de las piedras tiene una forma diferente. Ninguna piedra es igual ni es como construir con ladrillos. ¿Qué les permitió? Que por medio de la presión, tener paredes sólidas. Cuando hablamos igual de los mayas, tienen, de las ciudades en México, tienen unas estructuras parecidas. Las estructuras previas también a los mayas y a los aztecas. Cuando hablamos del imperio tolteca, en México, tienen estructuras muy parecidas a América del Sur. Por qué razón también se dice o se cree que los incas, que es el imperio más grande de América, logró llegar y tener contacto con los mayas. Entonces, muchas de las estructuras y de las estructuras en la conformación de la piedra, si ustedes evidencian, por más que sean de formas diferentes por la consideración del terreno, si ustedes ven aquí, en una consideración de la cultura maya, donde están construyendo los mayas, son planicies. Pero aún así, la estructura tiene una conformación del tallado de la piedra muy parecido a los incas. Entonces, cuando nosotros estemos evidenciando las culturas precolombinas, tenemos que tomar en cuenta los parámetros de su cultura, de la conformación cultural, de la arquitectura, y sobre todo, cuando veamos las culturas precolombinas, debemos evidenciar principalmente a los incas.